El día de Cristo volverá Con gloria y gran poder Que a todos los redimidos Para el cielo los llevará Así como el día se fue Así mismo volverá Cuando se ve en la tierra Con poder someterá Me voy con Cristo a gozar En las bodas del Cordero Feliz espero a mi Señor Se acerca yo pronto el día Me voy con Cristo a gozar En las bodas del Cordero Feliz espero a mi Señor Se acerca yo pronto el día El reino de mi Jesús Será un reinado de amor Allí no habrá hipoquesía Ni mentira Ni falsedad Porque en la gloria de Dios Y la tierra cubrirá Se acerca yo pronto el día Cristo me viene a buscar Me voy con Cristo a gozar En las bodas del Cordero Feliz espero a mi Señor Se acerca yo pronto el día Me voy con Cristo a gozar En las bodas del Cordero Feliz espero a mi Señor Se acerca yo pronto el día De no diga De no «ero救alo» Que solo punto el día Lo Lars Que no No O No 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 Gracias por ver el video.